Una semana en La Riviera, por aquí, como turista. ¿Te gustaría? ¿Quién no? Para ser huésped. Oye, es otro vino, ¿verdad? ¿No es el mismo? ¿Cómo se llama otra vez? ¿Cómo se llama? El gel. Ah, extreme. ¿Extreme qué? ¿Extreme qué? ¿Extreme qué se llama? En la extrema. Gel. Muy bonita. ¿Por dónde podría comprarlo? Por favor, para mi esposo. ¿El Walmart? ¿El Walmart? Ah, ¿verdad? ¿Y la botella de Aurara no hay? ¿No tiene? ¡Ah, la tiene! Gracias. Mil gracias. ¿De qué? Muy informativa. ¿El muco de gorila? El muco de gorila igual se vende acá. Ajá. Pero... ¿Cuál es la diferencia, tú me digas, como experto? Bueno, según cuando lo utilices. Dígame. Al momento de aplicarlo, te dejas suave el cabello. Y cuando te quieras peinar así, algo concreto. Sí. No se puede, no puede quedar pico. ¿Puede ser mocos de humano? ¿Mocos de humano? ¿Mocos de humano? ¿Cómo que mocos de humano? ¿Cómo lo pones? 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 ¿Cómo esto? ¿Y allá? ¿Cómo ahí? Me gusta. Me gusta mucho. Muchas gracias. Mi esposo debe salvar su matrimonio con esto. Gracias. Muy dulce. ¿Me comentabas sobre el mismo? Sí. Creo que la diferencia es porque ya está aquí. ¿Te trae un vacilo muy hielo si gusta? Sí. Sí. Para hacerlo más bien. ¿Tú pasas con esto? Sí. ¿Es un poco solo? No. 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 Gracias. Sí. 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 Gracias. Ahora sí. Miguel es el mejor. Las pegas no tengo. Mi favorito. No. 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 ¡No me has armado mi móvil! ¡Me duele! ¡Ay, Olga, qué bueno! ¡Me salvaste! ¡Me salvaste! Ella dice, ¡No, no me toques! ¡No, no me toques!